hola qué tal buenos días bienvenidos a este tutorial de adobe photoshop vamos a ver en esta oportunidad el trabajo de la ventana de historia si antes que nada siempre que queremos activar una ventana desplegamos acá el menú ventana y en este caso buscamos historia yo lo tengo acá a la vista porque tengo el escritorio acomodado de con el panel básico si ustedes tuvieran algún otro tipo de configuración simplemente cambiando de acá arriba pueden pasar a básico aceptan esta ventana y automáticamente van a ver cómo se acomoda el escritorio no bueno el primer botón es el botón de historia este botón cuando nosotros desplegamos la solapa de historia vamos a ver que tenemos vamos a ir acumulando todos los pasos por ejemplo fíjense si nosotros quisiéramos podríamos desenfocar o desaturar o cambiar características de la imagen yo particularmente lo que voy a hacer es ir a imagen ajuste de saturar de esta manera le quito el color y fíjense una cosa yo el paso que acabo de hacer quedó registrado acá si yo quiero volver al paso anterior hago un clic en el paso anterior y retrocedo sí o éste simplemente puedo mover esto hacia arriba así lo que vamos a hacer es fíjense recuperar el estado de color que tenía nuestro archivo al comenzar a trabajar qué significa esto de aquí de la barra de herramientas voy a tomar lo que se llama el pincel de historia hago un clic en pincel de historia acá vamos a configurar un tamaño de pincel y una dureza en este caso tenemos fíjense un pincel de 19 pero por lo que veo acá es muy chiquito voy a cambiarlo a uno bastante mayor a uno de 100 por ejemplo si tengo acá un pincel de 100 y el justo el que elegí tiene dureza cero yo puedo aumentar o disminuir el diámetro corriendo este regulador después cerrando esta ventana y a su vez la cantidad de efecto que aplicó en este caso la opacidad voy a poner al 100% la opacidad y me voy a acercar para trabajar en detalle entonces yo tengo el pincel de historia si con este tamaño y lo voy a achicar 100 es mucho voy a llevarlo más o menos a 60 y pico por ahí y lo que vamos a hacer fíjense es pasar el pincel de historia por la boca y en este caso lo que estamos haciendo lo paso por ahí lo puedo achicar otro poquito en este caso lo que estamos haciendo es recuperando la información de color que nosotros teníamos en el comienzo de nuestro archivo porque porque el fíjense el mismo dibujito que tenemos acá el de pincel de historia está también aquí en el historial y como yo estoy pintando con este pincel lo que estoy haciendo en realidad es recuperando la información de color que tenía acá al principio esto se puede mover por ejemplo imagínense yo ahora podría hacer otra cosa por ejemplo poder imagen ajuste tono y saturación acá puedo poner colorear y acá en colorear yo podría cambiar el color por ejemplo supónganse puedo cambiarlo a verde y a su vez aumentar la saturación ok acá me quedó registrado todo en saturación voy a volver a ir a imagen ajuste tono y saturación voy a volver a poner colorear y ahora voy a tomar el rojo y lo voy a hacer bien fuerte ahí ok a su vez ahora voy a aplicar imagen ajuste de saturar fíjense que todos los pasos que yo fui haciendo fueron quedando acá yo voy a ampliar la ventana de historia para que se vea estos son todos los pasos que hice desde que comencé el tutorial pero el pincel de historia está posicionado acá en esta etapa lo que habíamos hecho era pintar con tono y saturación de verde en esta de rojo y al final de saturé si yo llevo el pincel de historia y lo ubico en este paso lo que voy a hacer es pintar de verde por ejemplo entonces fíjense que yo acá estoy recuperando la información que tenía en esta etapa porque porque el pincel de historia está acá yo me paro en el paso siguiente voy a recuperar ese paso en el que coloree la imagen de rojo si entonces de esta manera nosotros vamos recuperando información con la herramienta de el pincel de historia existe otra forma de hacer esto también que podría ser este sacar aquí una instantánea uno hace un clic en esta cámara que está acá y saca una instantánea de este estado de esta situación que tenemos acá y lo tenemos acá para volver a hasta esa posición en cualquier momento yo por ejemplo podría volver al principio de saturar pero también puedo poner el pincel de historia acá y volver a recuperar lo que había puesto el estado de información que tenía en esta posición sí bueno espero que se haya entendido de esta manera nosotros podríamos hacer un montón de pasos desenfoques colorear como estamos haciendo acá ajustes de niveles y a su los vamos a ver acá en el estado de historia y si nosotros ubicamos en ese lugar el pincel de historia y lo pasamos simplemente lo que hacemos es recuperar la información de ese estado bueno espero que se haya entendido el pincel de historia cuando le agarran la mano se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer y y bueno es una forma de pensar en recuperar información en de alguna etapa anterior uno puede hacer algo y después deshacerlo es decir la solapa aquí de historia nos va a permitir hacer muchísimas cosas y avanzar y retroceder en lo que tiene que ver con nuestro trabajo espero que se haya entendido si no cualquier cosa me dicen en clases los despido acá hasta el próximo tutorial